Hola YouTube, bienvenidos a este nuevo video donde te explicaré cómo hacer que la batería de tu Android te dure incluso el doble. La mayoría de veces no se trata de que la batería esté dañada o que de pronto no le dure mucho la carga, sino que es la configuración del software la que está fallando, que de pronto tienes activadas un montón de funciones que no son necesarias, así que no perdamos más el tiempo, empecemos. Lo primero que tengo por decir es que a la batería no le gustan los extremos, eso quiere decir que no deberías dejar que llegue hasta un 0% ni cargarlo hasta un 100%, y a veces nos ocurre cuando lo dejamos cargando toda la noche. Lo ideal es tenerlo entre un rango entre el 40% y el 80%, y sé que en ocasiones es difícil tener el control de en qué porcentaje se encuentra. Para ello yo tengo una aplicación que se llama Battery Sound Notification, que apenas ingreso me permite a mí crear ciertas acciones para que me avise cuando el celular está en cierto nivel de carga. Por ejemplo, si aquí yo oprimo el más, te vas a dar cuenta que me dice modo o mode, plug, que significa conectado, unplug, desconectado, y eso va a hacer que ocurra lo siguiente, ponle cuidado. Cuando yo lo conecto, puedo decirle que me diga cualquier cosa. Lo conectaste bien chido. O si lo desconecto. Me has quitado el poder, muero lentamente. Y así mismo lo puedes personalizar, pero con ciertos porcentajes de la batería. Entonces, aquí donde dice Charging Level, te va a avisar cuando la batería llega a un cierto nivel. Entonces, en ese caso, vamos a darle acá, y le vamos a decir que cuando sea mayor o igual a 80%, bajamos aquí y que nos diga un Text to Speech. Es decir, un texto cualquiera que nosotros podemos configurar. Por ejemplo, está en el 80%. Ya una vez configurado acá, le doy arriba a la derecha al botón Guardar, y ahí me va a quedar configurado. Y también lo podemos hacer con un nivel de descargado. La versión gratuita solo te permite tres comandos, pero creo que es suficiente para que lo configures. Eso nos va a permitir a nosotros tener claridad de en qué porcentaje se encuentra, y no salir de la casa con el celular descargado. El segundo tip se trata de la pantalla del celular, que, por si no lo sabías, está configurada por muchos pixeles. Imagínate una retícula de cuadrados que simplemente se prenden y se apagan de ciertos colores según lo utilices. Al tener muchos colores en nuestra pantalla, como un fondo de pantalla muy colorido, eso va a hacer que estos pixeles estén prendiendo y apagando de diferentes colores, haciendo que la batería se descargue más. Entonces, si tienes un fondo negro, va a hacer que se descargue mucho menos. Y eso nos lleva al hecho de que algunas aplicaciones tienen un Dark Mode, o sea, un modo oscuro en el cual podemos hacer uso de él, y vamos a desgastar menos la batería que cuando está en el modo blanco, porque todos los pixeles están prendidos. Y en las pantallas que son de tecnología OLED, el pixel no es que se prenda de color negro, simplemente se apaga. Lo cual es muchísimo mejor para el rendimiento de tu batería. Inténtalo. El siguiente tip tiene que ver con los widgets. Nos encanta tener nuestra pantalla con widgets y con funcionalidades, pero es mejor desactivarlos. Porque son como mini aplicaciones que están todo el tiempo activas y que están buscando información para poderse actualizar y mostrártela a ti en tiempo real. Al no tener widgets, es como si cerráramos esa aplicación y no tiene que estar pendiente de estar mostrando información. Lo siguiente que vamos a hacer es irnos a configuraciones al apartado de batería. Y en batería vamos a poder ver las estadísticas de cuáles son las aplicaciones que más batería nos están consumiendo. En ocasiones son las que más usamos. Por ejemplo, aquí podemos ver TikTok, que es una de las aplicaciones que más utilizo. Pero en otras ocasiones son aplicaciones que simplemente por estar en segundo plano funcionando nos están consumiendo batería. Entonces es importante que tengamos esto en cuenta para saber si la desinstalamos o la cerramos o algo hacemos con ella. Pero podemos entender qué es lo que está sucediendo y qué nos está drenando la batería. A continuación lo que haremos es desactivar la función de brillo automático. Normalmente está en configuración en el apartado de pantalla. Si nos vamos acá podemos ver nivel de brillo y vamos a desactivar lo que es el brillo automático. La razón es porque él va a ajustar el brillo según cómo sienta la luz del ambiente y eso va a hacer que otros sensores estén encendidos y va a hacer que desgaste más rápido la batería. Al no tenerlo activado vamos a tener un brillo que es fijo que podemos cambiar en cualquier momento pero no va a estar desgastando nuestra batería. Una recomendación muy importante es que no expongamos nuestra batería a un frío extremo o a un caliente extremo. Cuando está en un frío extremo se va a descargar más rápido y aunque no genera un daño colateral y permanente sí va a afectar la batería de ese momento. En cambio cuando exponemos nuestra batería a un entorno muy caliente eso va a hacer que se descargue la batería pero también que genere daños irreparables y permanentes en la batería. No sé si lo sabes pero la mayoría de baterías de los celulares son de litio y eso tiene una serie de iones que se van desgastando y dejan de funcionar cuando las exponemos a un gran calor. Es por eso que en ocasiones no es recomendable usar cargadores rápidos que pueden ser útiles pero por cargar rápido el celular generan muchísimo calor y eso va a hacer que se nos desgaste más la batería. La siguiente configuración que vamos a deshabilitar son las actualizaciones automáticas. Imagina tu celular buscando todo el tiempo a toda hora actualizaciones disponibles tanto para tu sistema operativo de Android como para tus aplicaciones. Si tú buscas en ajustes actualización te van a salir muchísimas opciones que puedes ir buscando una por una porque dependiendo del celular van a cambiar. Por ejemplo aquí yo busqué actualización en configuraciones y podemos ver muchísimas opciones. Lo ideal es que tú revises en cuáles puedes desactivar actualizaciones automáticas por ejemplo aquí actualizador de aplicaciones del sistema. Si yo ingreso acá me dice actualizaciones automáticas y aquí yo le puedo dar no se puede actualizar. Esto va a hacer que las aplicaciones o el sistema operativo solo se actualicen cuando yo le digo que lo haga y no cuando él quiera y la batería nos va a durar mucho más. Ya que estamos hablando de actualizaciones si bien es bueno desactivar el hecho de que se actualicen automáticamente es muy importante que todo el tiempo actualices tu software a la última versión. Los desarrolladores todo el tiempo están buscando errores en el sistema que a veces drenan la batería de manera innecesaria y tener la última versión siempre va a garantizar que estés en la versión más optimizada. Bien, ahora nos vamos a ir al apartado de notificaciones en las configuraciones. Aquí vamos a poder notar todas las aplicaciones que nos mandan notificaciones de todo tipo. Estas son notificaciones de tipo push que al igual que las actualizaciones todo el tiempo están buscando información para saber qué mostrarnos y qué informarnos. Aquí vamos a hacer un barrido de absolutamente todas las apps y cuestionarnos cuáles verdaderamente necesitamos que nos envíen notificaciones porque tengo unas muy útiles como WhatsApp o Instagram pero otras que no tienen nada que ver de pronto juegos y eso va a estar descargando nuestra batería constantemente. De hecho, esta es una de las funciones que más va a cambiar la duración de nuestra batería. Algo muy sencillo también es desactivar el Bluetooth. En algunos dispositivos viene por defecto encendido y lo tenemos a la mano, entonces simplemente lo que debemos hacer es desactivarlo porque esto todo el tiempo está buscando dispositivos, está buscando a qué conectarse y nos va a gastar la batería constantemente. Otra recomendación que te puedo hacer es que mientras utilices la cámara sobre todo si eres alguien que crea contenido o te gusta tomar muchas fotos pon tu celular en modo avión mientras lo haces. De esta forma no vamos a saturar al celular con muchas acciones porque usar la cámara es una de las funcionalidades que más drena la batería. Este tip es muy importante y también soy culpable de hacerlo y es que uso mi celular mientras está cargando. Cuando hacemos estos dos comandos al tiempo es como si se chocaran porque van en direcciones distintas. Uno descarga la batería y otro lo carga y eso va a hacer que tu batería se desgaste. Lo siguiente es muy importante porque en ocasiones no somos conscientes de cuánto utilizamos nuestro celular, cuántas veces lo prendemos, interactuamos con él al día y hay una funcionalidad en pantalla de bloqueo que es cada cuánto se suspende la pantalla. Por ejemplo yo lo empecé a usar pero lo dejo ahí al cuánto tiempo se apaga la pantalla y esto puede ayudarnos significativamente porque por ejemplo aquí tengo suspender después de un minuto. Eso es muchísimo tiempo, imagina que todo el tiempo lo uso y queda otro minuto encendido además de lo que ya lo usé. Yo por ejemplo lo dejo 15 segundos, normalmente si lo estoy usando estoy muy activo en lo que estoy haciendo y ya si no lo quiero utilizar pues lo bloqueo o si se me olvidó pues se va a bloquear a los 5 segundos y si quiero retomar simplemente lo desbloqueo que es cuestión de segundos. Ahora nos vamos a ir a sonido y vibraciones. Lo que vamos a hacer acá es desactivar las vibraciones de absolutamente todo. Como sabes cada vez que te entra una notificación tu celular va a vibrar y esto va a hacer que el celular requiera hacer movimientos extra y adicionales que drena la batería también un poco. También te recomiendo hacerlo con el teclado, si te vas al apartado de teclado le puedes decir que no vibre. Imagínate cada vez que escribes que el celular tenga que vibrar es pedirle que haga un esfuerzo mayor. Por último lo que te puedo decir es que no utilices cables que no son originales o por lo menos que no estén certificados para usar con el celular. Estos cables están pensados para funcionar de una manera eficiente y los que no son originales en ocasiones pueden ser conexiones muy simples que lo que hacen es desgastar tu batería. Considera suscribirte si te pareció útil. Mi nombre es Charlie Brown y nos vemos en la próxima.